A continuación les presento un trabajo de forma introductoria, de forma de entrada, un trabajo de velocidad físico totalmente. El grupo que tengo es absolutamente grande, entonces lo he dividido en dos. Cada grupo va a ser un trabajo de velocidad, para la cual he ubicado cinco conos en forma de zigzag. El primer trabajo es velocidad pura, el jugador se desplaza dando vueltas en cada cono y vamos a tener dos repeticiones de este trabajo. Como se fijan, da vuelta en el primer cono, velocidad al segundo cono y así sucesivamente vamos a hacer dos o tres repeticiones de este ejercicio. La idea es iniciar el trabajo físico previo a un estiramiento y un trabajo de calentamiento con la parte de la velocidad. Esta sería entonces la primera variante del trabajo, velocidad pura. A partir de ahora vemos la primera variante de trabajo en el cual el mismo circuito, el zigzag, van a desarrollarlo siempre en velocidad, pero ahora utilizando el balón. Será conducción en velocidad. Vamos a darle énfasis que los atletas o los deportistas, los futbolistas en este momento utilicen los dos perfiles. Cuando van hacia el cono que está más cerca de la zona lateral de la cancha, usen la pierna izquierda y cuando van al centro usen la pierna derecha. Siempre es recomendable que les enseñemos que deben utilizar los dos perfiles, tanto la pierna fuerte como la pierna débil. Entonces el primer ejercicio va a ser velocidad normal y la segunda variante va a ser que conduzcan en velocidad con cambio de dirección, utilizando la ubicación de los cinco conos, pero con balón ahora. Siempre exigiendo que lo hagan en la mayor velocidad posible. Otra variante, ubico en los primeros cuatro conos del circuito un compañero que va a estar sin balón. El compañero que sale da el pase, recibe el pase o la pared del que está en el cono y hace el circuito normal. Pase, devolución, conducción detrás del cono y otra vez vuelve el mismo circuito. Pase, devolución y paso por detrás del cono. Observamos nuevamente. Pase, devolución, paso por fuera. Conduzco un poco. Pase, devolución, paso por fuera. Pase, devolución, conduzco por fuera. Siempre haciendo énfasis en la velocidad. Pase por el piso, pase, devolución. Doy la vuelta. Velocidad, devolución. Bien. Observamos que estamos trabajando con una cantidad de más de 35 jugadores y estamos utilizando el espacio disponible. Solo ocupamos 10 conos para este trabajo y la cantidad que tengamos de pelota hay que dosificarla. Pero si se fija en la intensidad del trabajo, se mantiene y obligamos al jugador a conducir en velocidad, a pasar con un grado de efectividad, a controlar la bola con cambios de dirección y a trabajar siempre en el piso. Paso. 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 Se fijaron que la mística del trabajo es el pase por el piso, la velocidad y la movilidad Controlo, pase y me muevo Controlo, pase y me muevo a la posición del jugador al que le estoy dando el pase Pase, me muevo, control, pase, control, pase y me muevo o me desplazo en velocidad a la próxima estación Espero que este tipo de ejercicio les sirva y lo utilicen en la etapa que ustedes sientan que es conveniente Ya sea una parte introductoria, una parte de la planificación general o en un trabajo específico para desarrollar el pase y la condición física en particular